...de pucherazo, lo harán unos y otros, de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo. Y por eso es tan importante ganar, aunque sea por sorpresa, que es como a mí me gusta ganar, es como se hacen las mejores cosas en la vida y como el Partido Socialista ha hecho las mejores cosas en la historia de España, ganando por sorpresa, que es lo que va a pasar el próximo 23 de julio. ¡Qué sorpresa! Nosotros somos los únicos, el único partido en España capaz de ganar por remontada, por sorpresa, sí. En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Bienvenidos amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante todo poderoso. Decía Zapatero que a él le gusta ganar por sorpresa, porque las mejores cosas que el Partido Socialista ha hecho en España es ganar por sorpresa. Claro, a él le gusta ganar como ganó las elecciones en el 11 de marzo, después de un atentado, un mayor atentado a la historia de Europa. Así le gusta a él ganar, así le gusta para poner de rodillas a España frente a Marruecos, que desde entonces no se ha levantado. Y hablaban constantemente, a mí me gusta ganar por sorpresa. A lo mejor, la palabra sorpresa para el señor Zapatero, pues la podríamos asimilar a la... A mí me gusta ganar por haciendo un buen puchero, seguramente, amigos, lo que los quería decir. Y Sánchez decía, me acusarán de pucherazo. Hombre, acusarte de pucherazo no te vamos a acusar, pero sí te vamos a decir que en estas elecciones Sánchez, en estas elecciones, en el escrutinio, ya se ha demostrado que no se ha cumplido la ley. Por lo tanto, limpiamente no has ganado. Y cuando en una democracia el imperio de la ley no existe, por lo tanto esto no es una democracia, esto es un cachondeo o una pantomima donde un sátrapa de tercera convoca unas elecciones y luego hace las elecciones como quiere. Dicen que es la fiesta de la democracia de las elecciones. Hombre, es la fiesta de la democracia siempre que se cumpla la legalidad vigente y que no se hagan escrutinios con una maquinita que no cumple los requisitos legales, como Sindra, por cierto, la misma maquinita que se utilizó en Colombia para meter a Petro, en Venezuela para meter a Chávez y en otros muchos lados. Dice Sánchez, me acusarán de pucherazo. Lo voy a decir. Yo no le acuso de pucherazo, pero ojo, que Tezanos sí lo ha confesado. Tezanos ha confesado. Acaba de decir Tezanos, amigos, y luego lo vamos a ver claramente, que el 51% de los votos por correo correspondían al Partido Socialista y a Sumar. Y ojo, el 34% de los votos, según una encuesta del CIS hecha por Tezanos, correspondía al Partido Popular y a Vox. O sea, existía un diferencial de un 17% en el voto por correo. Cuando el diferencial en los resultados totales, quedando el Partido Popular, primero y Vox tercero, entre ellos dos, respecto a Partido Socialista, y Sumar, el diferencial era de 1,4%. Ojo, pero en el voto por correo, un 17% de diferencial. Y dice, Sánchez, ¿me ha cuchadado de pucherazo? Yo no. Lo dice Tezanos. Lo dice Tezanos en esa encuesta del CIS. Amigos, nunca en la historia de la democracia, ningún partido que ha ganado las elecciones, digamos, como tales, como ha hecho el Partido Popular, luego las ha perdido en el voto por correo. Ni el Partido Socialista ha perdido nunca las elecciones. Cuando las ha ganado, ha ganado por el voto por correo. Aquí no. Aquí no. El Partido Popular ha perdido las elecciones en el voto por correo. Y ojo, que no por un 1%, ni por un 2%, ni por un 3%, sino por un 17%. ¿Alguien se puede creer esto? ¿Alguien se puede creer que se rompen todas las estadísticas de golpe por una sorpresa, como dice el señor Zapatero? ¿En qué país vivimos? Si somos capaces de tragarnos esta bola. Esta bola que es que nos nos cabe en la boca y nos la estamos tragando. Y no lo digo yo. Lo dice la encuesta del señor Tezanos. El CIS del señor Tezanos dice que Sánchez y Sumar ganaron el votos por correo en un 17% respecto al Partido Popular y Vox. Con una diferencia aproximada entre 400 y 500.000 votos aproximados le sacaron por correo. Los votos suficientes para que Vox y el Partido Popular no tuvieran mayoría absoluta. Por lo tanto, ¿esto de la custodia del voto por correo habría que haberlo hecho antes porque crea serias dudas? Pues sí. Y es más, amigos, es más. ¿Por qué Sánchez quería tanto voto por correo? ¿Por qué no quería? ¿Por qué celebró las elecciones el 23 de julio? Pues precisamente por esto. Por lo que dice el señor Tezanos en sus encuestas. Porque entre el voto por correo y luego el escrutinio de Indra, pues ahí lo tienen ustedes, la sorpresa del señor Zapatero. Y es indignante que esto se lo crea alguien. No hay quien se lo crea. No hay en España ninguna persona con dos dedos de frente que se crea esta farfulla que nos han metido. No se lo cree nadie. Y si los partidos de la derecha se creen que hay que callar la boquita para mantener el sistema y no levantar la voz, están muy equivocados. Porque después de tragarse este bolón, ya han dado carta blanca para que los enemigos de España descuarticen nuestra nación. Y si son capaces de descuartizar la nación, si son capaces de hacer barbaridades como las que hicieron para que ganara Zapatero, ustedes creen que no van a ser capaces de dar un puchero con su buen cocido, con su buen garbanzo, con su buen chorizo y su buena panceta, pues efectivamente, amigos, ustedes son muy inteligentes. Yo no se lo tengo que decir porque ustedes piensan lo mismo que yo estoy pensando en estos instantes. Y decía Zapatero, el Partido Socialista siempre ha dado unas sorpresas a España. Claro, cuando el Frente Popular, en el año 36, gana las elecciones de forma fraudulenta. Una sorpresa. En el famoso 11M, una sorpresa. Y ahora, la sorpresa no, el sopresón. Y llega, amigos, el descuarticenamiento de una nación llamada España con colaboradores necesarios. Los primeros de todos son los medios de comunicación que no quieren denunciar esto, ni siquiera quieren oír hablar. Y con los partidos políticos que callan y callan y no se sabe por qué callan.